En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer. Y tu ley en nuestra vida, ante el mundo a enaltecer. Un gusto saludar a todos ustedes nuevamente, hermanos, hermanas, amigos, radio oyentes, televidentes. En este programa como es llamado el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Jueves 17 de diciembre y hasta donde usted se encuentre, allí queremos darle este cordial saludo y bienvenida también. Estoy aprovechando aquí este momento también para decirles que no se pierdan la bendición este sábado de adorar a Dios con nosotros en los diferentes templos de la iglesia al venimiento del séptimo día a los tres ángeles que aquí en el estado de Texas están para eso. Aprovechamos también para decirles que puedan visitar otros templos que en otros países también están guardando el santo sábado y que se identifican con este ministerio. Como es allá en Ecuador, en la ciudad de Santo Domingo, allí hay una congregación que la dirige nuestro hermano Olmedo, Olmedo Agualzaca. Creo que es el apellido del hermano. Allá hay una iglesia al venimiento en esa ciudad. Y ojalá que si hubiera alguno que está cerca de ese lugar pudiera visitar también esa congregación. Su servidor va a estar predicando este sábado en la iglesia al venimiento central de Irving, Texas. Allí estaré compartiendo la palabra e invito a los amables televidentes y radio oyentes a que vengan y nos visiten y nos juntemos para adorar a nuestro Dios. Ya están aquí mis hermanos listos para estudiar conmigo nuevamente. Hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias pastor. Gracias por invitar la invitación y también que Dios nos cuida y nos trae con bien. Y pues estamos aquí gozosos. Gracias también por su compañía que siempre están al pendiente. Oren por nosotros, hermanos. Lo necesitamos. Hermano Carmelo, bienvenido. Yo también. Es un placer estar aquí compartiendo con nuestros televidentes, nuestros radio oyentes. Y los que nos ven por YouTube también, compartir esta palabra, verdad, lo que es la lección de Escuela Sabática. Esperando que siga siendo de bendición para cada uno de nosotros. Y que, verdad, que podamos estar ahorita en este tiempo que estamos viviendo mundialmente, hermanos, en una situación difícil. Que podamos mantenernos serenos como el Señor Jesús se mantuvo ante ese tribunal que hemos estado leyendo en lecciones anteriores. Que podamos estar tranquilos, confiados. Porque si estamos bajo las alas del Señor, estaremos seguros. Amén. Bueno, vamos a orar, a pedir a Dios sabiduría para entender lo que Él nos quiere decir este día en la lección. Hermano, Carmelo, quiero agradecer. Con todo gusto. Padre Santo y Eterno, Señor, es un privilegio estar ante usted en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, que por su sangre preciosa hay acceso al trono de su gracia. Amén. Pidiéndole, Señor, en estos momentos que su Santo Espíritu nos unja con ese carbón encendido, Señor, nuestros labios. Y que solamente puedan salir palabras de vida para vida eterna. Amén. Acompáñenos, Señor, ayúdenos, acompañan a todos los que nos están viendo y escuchando. Que también sean bendecidos y podamos seguir adelante en sus caminos. Que tanto los controles de aquí que nuestra hermanita Patti está llevando a cabo, que puedan ser para honra y gloria suya. Y que todo esto, Señor, sea para edificación de nuestro carácter, de nuestra vida espiritual. Y también, Señor, para que usted nos prepare para su pronta venida y para los acontecimientos que están por venir. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nunca nos desampara. Es el título de la lección de hoy o el subtítulo, porque el título general de la semana es abandonado por amigos y enemigos. Bueno, en el caso de nosotros, debemos tener claro de que cuando suceda eso, el Señor nunca nos va a dejar. Así vamos a mirarlo en la lección de hoy. ¿Cómo fue manifestada, hermano Tony, la humanidad de Jesús en sus horas de agonía? Según Marcos 15, 34. Y cómo Cristo fue capaz de obtener la victoria sobre este sentimiento de abandono. Amén. Marcos 15, 34, dice así. Y a la hora nona, exclamó Jesús a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que declarado quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado, pero dice la pregunta, ¿cómo fue manifestada la humanidad de Jesús? Se sintió como humano desamparado. Exactamente. Pero luego dice, ¿cómo Cristo fue capaz de obtener la victoria sobre este sentimiento de abandono? Vamos a la declaración profética y nos va la respuesta. Sí, sí, bueno, pues, bueno, léalas, hermano, Carmelo. Exactamente, para poderlo formar el cuadro completo. Vamos a leer lo que dice la sierva del Señor, aquí en el deseado de todas las gentes, página 704. Dice, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su padre. Conocía el carácter de su padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor del padre o de su padre. Por la fe, Cristo venció. Aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. La humanidad de Jesús, podemos verla en ese versículo, en esa exclamación que dio, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por momentos difíciles en las cuales hemos podido clamar también? Señor, Señor, pero si en esta hora que más te necesito es cuando menos te veo, es cuando menos te siento. Es cuando me siento que no voy a aguantar esto que me está pasando. ¿Cuántas veces nosotros no hemos exclamado eso también, hermanos? Pero fíjense lo que sigue allá diciendo. Dice que conocía el carácter de su padre. Comprendía su justicia y su misericordia y su gran amor. Así es que, hermanos, esa relación que Jesús tenía con el padre. Se recuerdan ustedes que en varias ocasiones se le vio en el monte orando a una tarde, horas tardías, ¿verdad? De la noche, por esa comunión con él. Y aparte de eso, en el bautismo y en la transfiguración, también el Señor se recordaba de esas palabras. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De igual manera, también nosotros, si tenemos esa relación, hermano o hermana, con el Señor, podamos tener la seguridad de que aunque esta humanidad se resiste, ¿verdad? A esas pruebas que van a venir, como la estaba pasando Jesús aquí, podamos también tener la seguridad de que aún en esos momentos, el Señor no nos ha abandonado. El Señor es justo. El Señor lo único que hace, ¿verdad? Que no veamos el rostro como no lo veía Jesús. Es la separación que el pecado hace, hermanos. Y nosotros, como pecadores, ¿verdad? Aunque estemos arrepentidos con todo eso, la humanidad es la que clama y decir, Señor, Señor, ¿por qué en estos momentos siento, verdad, que tu presente ya no está conmigo? Así es que, si esa comunión que tenemos con el Señor la tenemos seguido, íntima, hermanos, vamos a tener la seguridad de que aún entre las tinieblas, el Señor ahí va a estar con nosotros. Bueno, nosotros miramos entonces que el don de profecía presenta el abandono que el Señor experimentó, lo presenta como un sentimiento, como una sensación, que fue superado gracias a la confianza que inmediatamente Él colocó en su Padre. Así es en la vida práctica. Hay momentos que nos sentimos abandonados. experimentamos ese sentimiento de abandono de parte de amigos, de parte de familiares, de parte de personas. Pero no se nos olvide que la forma de superar esos sentimientos de abandono es confiando siempre en Dios. Amén. Así Jesús lo logró superar. Confió en Aquel, dice. Confió en Aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras confió, mientras se sometió al Señor, así se desapareció la sensación de abandono. Y fue como Él logró la victoria sobre eso. Así, mis hermanos, vemos que el Señor no nos desampara nunca. Somos nosotros los que nos sentimos desamparados. Y claro, en esta ocasión el Señor sintió esto por la causa del pecado que tenía sobre sus hombros. El pecado de la humanidad. ¿Ven ustedes lo que hace el pecado? Como decía el hermano Carmelo, el pecado te hace sentirte así. Que estás abandonado, que estás desamparado, que ya ni Dios te quiere, que todo el mundo te desprecia. Cuando está uno mal con el Señor, hermano, cuando uno está mal en la vida, uno siente todo eso. Pero si sentís, hermano, hermana, en este momento eso, mira, haz lo que Jesús hizo. Confía en el Señor. Cree que Dios te ama. Cree que Dios no te ha dejado. Cree que en Él puedes encontrar perdón. Y lánzate a sus brazos. Así Jesús lo pudo superar. Bueno, hermano Carmelo, ¿qué le parece si lee para nosotros la palabra de Dios cuando contesta la pregunta que sigue? Que aunque seamos abandonados por los más cercanos y amados, ¿qué nos promete Dios? Bueno, para esto vamos al Salmos 27.10. Hay varias citas aquí, pero vamos a empezarlo con Salmos 27.10. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmos 27.10. Dice así. Jehová preside en el diluvio. Sí. No es eso. Salmos 27.10. O 27.10. Yo estoy con el 29, perdón. 27.10 dice. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Qué promesa tan linda, hermanos. Y aquí vamos a seguir leyendo Hebreos 13.5. Hebreos 13.5 dice de esta manera. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Otra promesa hermosa que siempre deberíamos de tener en mente. Aquí vamos a leer Isaías 49.16 también. Isaías 49.16 dice. Dice de esta manera. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hermanos, con estas promesas, ¿verdad? ¿Quién no va a estarse seguro? ¿Quién no va a estar confiado en el Señor? Si el Señor lo promete. Y como dice su palabra, que Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que confiemos en esas promesas. Sí, la verdad es que son bien animadoras estas promesas tan hermosas, que aunque tu padre y tu madre te dejen con todo Jehová, te recogerá. Gloria a Dios. Ah, mis hermanos, saber de que estamos esculpidos en las manos del Señor, saber de que el Señor no nos abandonará, todo esto da ánimo, hermanos. Todo esto da esa fuerza que se necesita, sobre todo cuando hay debilidad. Yo no sé si en este momento habrá un televidente, un radio oyente que se está sintiendo así como muy triste, que está sufriendo y que está experimentando ese rechazo de parte de su esposo o de su esposa o de algún hijo incluso. No digamos tal vez de algún compañero de trabajo o de su jefe. No sé, hermano, hermana, si usted se siente así como decepcionado y siente como que hasta como que Dios lo ha abandonado porque todo está en contra suya. Mira, hermano, eso solamente es un sentimiento, pero se puede superar con estas promesas maravillosas que acabamos de leer. Jehová lo recogerá, dice el Señor. Jehová lo tiene esculpido en sus manos. Es decir, usted está bajo la protección del Señor. Hermano, hermana, ojalá que usted pueda permanecer con estas promesas confiado en el Señor. Ánimo. Bueno, hermano Tony, el don profético, ¿qué nos dice? Sí, vamos a leer en Alza Tus Ojos, la página 318. Dice, confía entonces en el Señor Jesús para que te guíe paso a paso en el sendero recto. Puedes obtener seguridad y fuerza en cada paso que das. Porque puedes tener la seguridad de que tu mano está en la suya, o sea, en la mano de Cristo. Puedes correr y no cansarte. Puedes caminar y no desmayar. Porque puedes ver por fe que tienes tu mano en la de Cristo. Amén. No te hundirás en el desaliento. Porque a medida que sigas conociendo al Señor, confiando en Él, tendrás la seguridad de que aquel que nunca abandona a quienes confían plenamente en Él, es tu constante ayudador. Amén. Y es verdad, hermanos, es cierto. Yo creo que entre los seres vivientes que tenemos ya edad, podemos decir que esto es verdad, que Dios nos ha sacado de muchas cosas, muchos peligros. En mi caso, accidentes y otros peligros, el Señor me ha rescatado. Y como dice el Salmo 73.23, mire lo que dice 73.23, con todo, yo siempre estuve contigo. Dice, trabaste de mi mano derecha. Yo siempre estuve contigo. Por eso, cuando pasa algo, yo siempre digo, bueno, si el Señor estuvo conmigo en ese momento que, de acuerdo a la ciencia, yo no estuviera vivo. Digo, ¿por qué me va a abandonar ahora? Y si así, si Él me quiere poner a descansar, gloria sea su santo nombre. Pero estamos firmes. Gloria a su nombre. No por nuestra, nuestra fuerza, sino porque Él, así lo ha prometido, que Él va a estar con nosotros, hermanos. Miren, Isaías 41.10. Isaías 41.10, esto casi lo sabemos de memoria. Isaías 41.10, que aunque pases por el fuego que dice y por el agua. Bueno, vamos a leerlo. Isaías 41.10, dice así. Está muy pegada en la hoja. Ahora sí. Dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar. Y está la otra cita también, que dice que cuando pases por el fuego, este no te quemará o por el agua no te anegará promesas que Dios da, hermanos. Pero cuán importante es, hermanos, para poder superar los sentimientos de abandono, el conocimiento. El conocimiento que se tenga de alguien que sabemos nosotros que es muy fuerte, muy poderoso y que tiene lo que a nosotros nos hace falta. Miren ustedes, dice aquí, no te hundirás en el desaliento, porque a medida que sigas conociendo al Señor, noten el conocimiento, a medida que sigas conociendo al Señor, confiando en Él, tendrás la seguridad de que aquel que nunca abandona quienes confían plenamente en Él, es tu constante ayudador. ¿Por qué estoy destacando el conocimiento? Porque, hermanos, la palabra aquí, conocimiento, no es el conocimiento teórico, sino que es el conocimiento relacional. Cuando tú te conoces con alguien, cuando tú te das a la tarea de conocerte con esa persona, llegas a entablar tan bonita relación que fácilmente tú acudes a Él o Él acude a ti, porque se ha hecho ahí un vínculo de confianza tan fuerte que perfectamente hay, hermanos, esa seguridad para venir a Él, esa confianza. Yo quiero animarte para que tú continúes en el conocimiento, pero en el conocimiento relacional, es decir, teniendo esos momentos de comunión con Dios. Cuando tú dedicas tiempo para estudiar la Biblia, para orar, para estar a solas con Él, tú estás ahí conociéndote con Él. Y ese conocimiento te va a ayudar para superar el desaliento, te va a ayudar para que confíes en Él, y te va a ayudar para que todo sentimiento de abandono o de desamparo que tengas se disipe. Así que mi llamado en este día es, cree que el Señor no te ha desamparado, cree que el Señor no te ha abandonado, cree que aunque otros te han abandonado, Dios no lo ha hecho. Pero créelo basado en una experiencia de relación con Él íntimamente. Vamos ahora por eso. Sí, un poquito nomás para terminar. Hermanos, hay un párrafo, una cita, que la sierva del Señor lo dice, ahorita no lo recuerdo, pero que creo yo que tú me estás escuchando, la sabes también, hermano, la has leído, donde dice que nosotros no tenemos por qué temer al futuro, a menos de que nos olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Así es, hermanos. Realmente van a venir cosas difíciles, sí van a venir, ¿verdad? Pero si también nos ponemos a pensar y recorrer nuestra vida para atrás, de cuántos peligros, de cuántas pruebas el Señor nos ha librado, ¿verdad? Y como hemos leído estos versículos, Él también nos librará en la hora crítica que viene. Él nos librará también, hermano, porque yo me estaba recordando, ¿verdad? Ahorita que estoy viviendo ahorita ahí en el campo, ¿verdad? Y muchos me conocen, ¿verdad? Pues estoy ahí solo. Y de repente un hermano que llegó a visitarme con su familia me dice, hermano, ¿y no le da miedo estar aquí, verdad? Usted solito, aquí, ¿verdad? Donde puede haber peligros, donde puede pasar algo. Digo, no, hermano, porque no estoy solo. El Señor está conmigo y tantas promesas que me dice, no te dejaré ni te abandonaré, sino al contrario, siempre voy a estar contigo. Así es que, ¿cuál es el miedo, hermanos? ¿Cuál es la preocupación? Si el Señor está contigo y si tú le eres fiel y obediente, ¿verdad? Pues ahí el amor se va a manifestar precisamente en guardarte a ti de cualquier otra cosa que pueda pasar. Vamos ahora, hermanos. Gracias, Señor, porque a través de la lección de hoy nos das confianza, nos das ánimo de que en la medida en que nuestra mano esté sobre la tuya, todo va a estar bien. Todo va a ser superado. Oh, Padre, aún la muerte la podremos enfrentar sin ningún miedo. Señor, queremos, por lo tanto, este día, rogarte que, basado en esta confianza, en estas promesas maravillosas, en esa forma como tú superaste el sentimiento de abandono, basados en eso, Señor, nosotros sigamos adelante, sabiendo y confiando que tú estás a nuestro lado. Pedimos para que, si hay en este momento un radio oyente, un televidente, que se siente así, Señor, abandonado por sus seres queridos, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por un amigo. Señor, si hubiera alguien que siente que hasta la iglesia lo ha abandonado, Padre, te ruego que en este momento crea y sepa que tú no lo has abandonado, que tú lo amas, que tú estás a su lado y que solamente ponga su mano sobre la tuya, Señor. Y te ruego que también se dedique a buscar más de ti, a conocerte más y a acrecentar esa fe y confianza. Así te rogamos, Señor, que nos mantengamos nosotros en tiempo que venga de aquí para allá, que nosotros busquemos, Señor, estar siempre queriendo conocerte, queriendo estar a tu lado, queriendo tener, Señor, estos momentos de comunión, porque esto es lo que da la confianza. Finalmente, Padre, ahí en la cruz, Jesús así lo logró superar al confiar en su Padre y así también lo debemos hacer nosotros. Te rogamos que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro directo.